¡Feliz día a todos! A todos los hinchas de River, a todos los del más grande. Pero feliz día especial a todos aquellos que tuvieron la gran posibilidad de participar de un espectáculo de fútbol popular, donde los hinchas iban de local y de visitante. Aquellos que fueron con su viejo a todas las canchas de muy pibes. Aquellos que llevaron a sus hijos, aquellos que fueron con los muchachos amigos. Aquellos que cuando se jugaban en la boca empezaban a pensarlo una semana antes. El partido, la ira, la fiesta en esas dos tribunas. La fiesta interminable en esas dos tribunas. La fiesta que produjo este hinchas de River. A ellos. Para ellos es especial. El fútbol cambió, la sociedad cambió. Hoy el negocio, la televisión y algún presidente de Boca, después presidente de la nación, generó que nos quiten esa posibilidad de que el fútbol sea popular. Para los que participan de la popular. Para los que iban a todas las canchas. ¡Feliz día del hincha de River, del más grande para eso! ¡Feliz día del hincha de River, del más grande para eso! ¡Gracias!